Así se alinea el equipo local Hoy salen con la clásica formación 4-4-2 Una alineación equilibrada, reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera Buena distribución Se mandó hacia adelante por la banda ¡Y le pega! ¡Ese tiro se fue desviado! Ese fue el primer tiro de hoy, esperemos que lo hagan mejor la próxima vez ¡Oh, gran determinación! Traoré Y ha recuperado el esférico para su equipo La patea para mandarla lejos de su área Araujo se la barre al jugador Connolly Vinagre Tiene el balón pegado al pie Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada Se tira y detiene el balón El portero atrapa la pelota Gran pase de cabeza ¡Le pega el arco! ¡Ese fue un gol fantástico! Pocos se imaginaban que ganaran hoy Pero se han puesto por delante con ese gol ¡Gran regate! ¡Podrá enviarla al fondo de la red! ¡Casi lo estaba celebrando! ¡Qué mala suerte! Ha cabeceado el balón hacia adelante Bien leído Tiene el gol en el punto de mira ¡Va por el gol! No fue gol Veamos cómo de cerca estuvo Vinagre Jugó con su compañero de equipo Terminan los primeros 45 minutos Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches Bueno, estamos aquí en Honduras Estoy con la camiseta del Inter Miami Espero que les guste el nuevo episodio que traigo para ustedes El episodio número 8 de esta temporada El número 1 de la Omega Eleven Nuestro equipo en modo historia Solo vengo a informarles que se suscriban a nuestro canal Que solo tenemos 41 suscriptores Que también eso me agradece Y también agradecer a ustedes por apoyarme en este canal Para que así salgamos adelante en este canal Así que suscríbanse en este canal Y denle like a nuestro video Y así la campana de notificaciones Para así recibir las notificaciones De que cuando yo subo otro episodio O la segunda temporada De esta película Omega Eleven Nos vemos ¡Vale, Monsi! Es 1 a 0 El equipo perdedor tendrá los próximos 45 minutos para cambiar las cosas ¡Wow! ¡Bien cronometrado! Esto es fútbol con compenetración Regatea hacia adelante Y podría tener problemas Lo único que queda es superar al portero No supo controlar el tiro Que influencia podrá tener en el terreno de juego Lo ha leído absolutamente a la perfección Y de vuelta al portero Araujo se la barre al jugador ¡Aprieta el gatillo! El arquero está contento de ver cómo ese balón se va lejos Entrarán dos jugadores Podrían cambiar las cosas Vinagre Bien defendido Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Prueba un disparo! ¡Se interpone en la trayectoria del tiro! Bueno, no queda mucho tiempo Pero un último empujón del equipo perdedor Podría llevar este partido a la prórroga Lo hizo bien recuperando el balón ¡Bien pasada! El portero toma el control del balón ¡Ese es Jones! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Qué oportunidad! ¡Dios mío! ¡Ese fue un error garrafal! Uno que querrá seguramente olvidar La juega con el defensa ¡Aquí está su oportunidad! ¡Su tiro ha sido bloqueado! ¡Oh! ¡Ha sido una gran victoria! Ellos avanzan hacia la siguiente ronda Y esperan ansiosos a su próximo rival Bueno, definitivamente es la elección